En el bello Jicotepec Pueblo Mágico, Hotel Plaza San Carlos, una experiencia inigualable. Ven y disfruta del confort y elegancia que nuestras habitaciones tienen para ti. Atendidas por el personal calificado para hacer que tu estancia en Jicotepec sea inolvidable. Y para hacer tu estancia aún más placentera, el inigualable sazón de la Sierra Norte en Restaurán La Terraza. Hotel Plaza San Carlos, una opción en la sierra con elegancia y tradición.